¿Cuál es el problema principal de no priorizarte? Pues no priorizarte te lleva al mundo mental. Una mente, pues, en el pensamiento constante, una adicción al pensamiento, generalmente un pensamiento negativo, que da lugar también, pues, a emociones negativas, preocupación, estrés, miedo, ansiedad, enfado, que da lugar también a reacciones negativas, a esas emociones negativas, comiendo lo que no te conviene, tomando azúcar, bebidas que no te convienen, y todo ello te hace estar en un estado, un estado negativo de supervivencia, que te pone en modo enfermedad, en modo sobrepeso y en modo envejecimiento. Además, todas las áreas importantes de tu vida sufren trabajo, pareja, relaciones, amigos, dinero, negocio, sexualidad. Qué importante priorizarte cuando tú estás bien, todo está bien, porque tú estás conectada a la vida y la vida, pues, es plenitud, abundancia, gozo, alegría. Así que muy importante que tomes conciencia, te priorices y tengas estos hábitos para la mente y para el cuerpo diarios. Recuerda que hoy martes, día 5, cerramos plazas al programa Delgada para Siempre para conseguir tu cuerpo soñado después de los 40 años. Si necesitas ayuda para priorizarte, para ir con todo a por tu mejor versión, comenta estupenda en este vídeo y te enviamos información. Vamos con todo, priorízate. Cuando tú cambias, todo cambia.